Sobrenatural Yo me acuerdo Tú me amabas Ya no es igual Si todo se acabó, dímelo Recuerdo Tú y yo en mi cama Son momentos imposibles de olvidar Yo sigo aquí No dejo de pensar en ti No sé de ti Ya no puedo seguir así Solo, solo sin ti Es algo sobre la ciudad No puedo dejarte de amar Ya no puedo seguir así Solo, solo sin ti Si tú supieras lo que en mi lado conocías No hay tiempo de mirarla hasta el amanecer Wow, ya no duermo Esta situación me tiene enfermo, no entiendo Porque si casi me olvidaste a mí casi no puedo Porque es difícil aceptar que ya se apagó el fuego Porque tengo que resistirme y no intentarlo de nuevo Esto es un duelo entre lo que pienso y lo que siento Digo que ya no te quiero pero en el fondo viento Es gracioso como yo mismo me miento De muchas cosas me arrepiento Ven a ver lo que no siento el sentimiento Yo sigo aquí No dejo de pensar en ti No sé de ti Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Solo, solo sin ti Es algo sobre la ciudad No puedo dejarte de amar Ya no puedo seguir así Solo, solo sin ti Wow, todavía recuerdo como tú me besabas Todavía recuerdo que en mi oído susurrabas Que yo era el hombre de tu vida Que conmigo te sentías protegida y querida El rey guardarte tanto me ha quitado la paz No sé si algún día estarás conmigo O si tú serás la protagonista de mi vida No veré que esto se divida Mádamo, otro tenés ni la puerta Te entorraré conmigo mismo No sé si fueran mis celos o mi egoísmo Pero tienes que entender que cuando lo amas Por primera vez A veces pasa en el revés Yo sigo aquí No dejo de pensar en ti No sé de ti Ya no puedo seguir así Solo, solo sin ti Es algo sobrenatural No puedo dejarte de amar Ya no puedo seguir así Solo, solo sin ti Yo me acuerdo Tú me amabas Ya no es igual Si todo se acabó Dímelo Dímelo You gotta let me know, man Recuerdo Recuerdo Tú y yo en mi cama Son momentos imposibles de olvidar You know Yo no puedo seguir así 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 Gracias.